Muchas empresas han tenido que presentar en 2019 un informe de carácter no financiero para cumplir con la Ley 11 barra 2018. Actualmente, sólo las grandes sociedades están obligadas a presentar este informe, pero en dos años este requisito se amplía a otras muchas empresas. Los informes deben incluir información sobre temas ambientales, sociales, de personal, de derechos humanos, de lucha contra la corrupción y el soborno, o relativos a la relación con la sociedad. El estado de información no financiera es un gran ejercicio de transparencia por parte de las empresas. Estas deben proporcionar información sobre su desempeño en materia de responsabilidad social, de utilidad para los grupos de interés. Independientemente de que se trate de una sociedad individual o de un grupo de sociedades, el informe recogerá información sobre todos los impactos y riesgos significativos en todos los países en los que opere. El objetivo de estos informes es identificar los riesgos para mejorar la sostenibilidad y aumentar la confianza de los inversores, consumidores y la sociedad en general. Además, la nueva ley determina que tienen que estar verificados por un prestador de servicios de verificación independiente, como es el caso de AENOR. AENOR presta los servicios de verificación de estado de información no financiera de manera externa e independiente. Además, dispone de una amplia y contrastada experiencia en la certificación y verificación en otras referencias voluntarias que la ley 11 barra 2018 refiere como elementos de ayuda, como las memorias GRI, el reglamento EMAS o la huella de carbono. Estos esquemas, en especial GRI o EMAS, ayudan a dar una información más sólida en el reporte obligatorio que solicita la ley en elementos tan relevantes como el análisis de materialidad o indicadores ambientales. Toda la información sobre la verificación de AENOR del estado de información no financiera en www.aenor.com